Ya. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Lo que vamos a ver en esta segunda grabación es el periodo de la Edad Media. Como habíamos visto la vez anterior, la historia universal se divide en distintas etapas divididas por hitos. Teníamos la Edad Antigua, que empieza en el 3200 a.C. con la inmensión de la Escritura, y termina en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente. Y a partir de ese punto comienza la Edad Media, que es el periodo que vamos a estudiar en este momento. La Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente y finaliza en 1492 con el descubrimiento de América. O invasión de América, como prefieran llamarlo. Después de la Edad Media viene la Edad Moderna, que inicia con el descubrimiento o invasión de América, y termina con la Revolución Francesa, en 1789. Vamos a dejar entonces ubicada temporalmente la Edad Media. Esto es desde el 476 a 1492, o sea, más de mil años. Sería esto desde el siglo V al XV. Y por poquito no alcanza a formar parte del siglo XVI. Bueno, ¿cómo se inicia la Edad Media? Con la caída de Roma de Occidente. Bueno, lo que sucede aquí es que el Imperio Romano, durante la época antigua, había logrado unificar todo el mundo conocido, que era básicamente las orillas del mar Mediterráneo, como lo habíamos visto la vez anterior. ¿Qué es lo que sucedió? Roma empezó a ser muy grande y empezó a tener problemas para gobernar y para manejar su propio territorio, por lo que empezó a ser invadido por pueblos germánicos que empezaron a hacer presión sobre sus fronteras, hasta que finalmente entraron masivamente en Roma y lo destruyeron todo. Entonces, la Edad Media está marcada inicialmente por esta caída del Imperio Romano de Occidente, debido a invasiones de pueblos germánicos. ¿Qué fue lo que produjo este contexto de invasiones, de destrucción del Imperio? Fue un ambiente, en primer lugar, de fragmentación. O sea, si antes todo el mundo conocido prácticamente estaba bajo el dominio de un solo Imperio, ahora había muchos pequeños reyes, muchos pequeños señores que se repartieron los distintos pedazos de este Imperio que se había destruido. En segundo lugar, un contexto de constantes invasiones. Porque la llegada de estos pueblos germánicos, de estos pueblos bárbaros que atacaron Roma y atravesaron su frontera, se dio también por oleadas. O sea, hubo un primer grupo que entró en Roma y que en realidad venía arrancando de un segundo grupo que venía detrás de ellos, y después de ese segundo grupo había un tercer grupo. Entonces, habían constantes oleadas de grupos que iban invadiendo unos tras de otros. Y en tercer lugar, en los inicios de la Edad Media se genera una unidad religiosa en torno al cristianismo. Y esto es súper importante, porque esta búsqueda de la unidad religiosa en torno al cristianismo es algo que va a acompañar toda la Edad Media, desde su inicio hasta su final. Bueno, vamos a empezar a hilar un poco más fino. Nuestro periodo medieval, que va desde el siglo V al XV, se divide en dos grandes etapas. Tenemos la Edad Media del siglo V al XV y se divide en primer lugar en la Alta Edad Media y por otro lado tenemos la Baja Edad Media. Ahora, ¿por qué tienen estos nombres tan raros? Bueno, es porque en muchos textos de los que se describían las etapas de la historia se escribían en el idioma alemán, y en alemán Alte quiere decir viejo. Y luego vino alguien que hablaba probablemente en el idioma español y vio que dijo Alte, ah ya lo vamos a traducir como alto. Entonces por eso se genera esta especie de confusión, pero siempre en los textos, en los libros, en todos lados se agarró la costumbre de decir Alta Edad Media a la que es más vieja, en realidad, a la que viene primero y por contraposición, la que viene después se le puso la Baja Edad Media. La Alta Edad Media empieza aquí, en el siglo V y termina en el siglo XI, o sea, en el año 1000 en adelante. Y la Baja Edad Media va del siglo XI hasta el XV. Vamos a pasar a describir entonces la Alta Edad Media, o la vieja Edad Media. Bueno, en sus guías van a encontrar caracterizaciones de la Alta Edad Media desde la página 108 a la 110. Vamos con la Alta o vieja Edad Media. Lo primero de la Alta Edad Media se da en un contexto de fragmentación, porque comienza inmediatamente, inicia todo este periodo, entonces recién estaban sucediendo todas estas invasiones del pueblo germánico y el Imperio Romano se estaba cayendo en distintos pedazos. Entonces, esta fragmentación lo que generó fue que teníamos... Imagínense que esto es un reino, o el Imperio Romano pasó de tener todo esto, estar bajo una sola cabeza, una sola unidad, hacer lo mismo, el mismo territorio, pero ahora gobernado por un tipo que tenía un pedazo aquí, otro tenía otro pedazo acá, otro tenía un pedazo aquí, y todos estos pedazos tenían otras partes más pequeñas, y al mismo tiempo adentro tenían provincias más pequeñas que los que estaban divididos, y mucha fragmentación. Y esa forma de fragmentación, en un contexto de constantes invasiones que venían desde todos lados, la gente estaba muerta de miedo porque no había una cabeza que los protegiera a todos, no había una normalidad, y más encima estaban invadiéndolos a cada rato, generó una forma de orden social, orden económico, político, social, que se denominaba el feudalismo, característico entonces de la Alta Edad Media. Feudalismo. ¿En qué consiste el feudalismo? Bueno, el feudalismo era una forma de relación social en la que había un grupo de personas que estaban a la cabeza, que eran los nobles, o los señores, que eran dueños de todas las tierras, eran los que poseían todas las formas y medios de producción posibles que se podían tener para producir bienes. Entonces ellos tenían la propiedad de la tierra, si había un molino, era su molino, si había un puente, ellos eran dueños del puente y cobraban por todo, porque ellos poseían todo. Entonces tenemos a los señores que equivalentes a lo que funcionaría una empresa privada hoy en día serían como los dueños, los dueños o los gerentes, esas personas que toman las decisiones y ya. En la parte de abajo tenemos a los vasallos. ¿Quiénes son estos vasallos? Son personas nobles, personas que también tienen estatus social, pero están como en un nivel más abajo de los grandes señores que son dueños de la tierra. Equivalentes en la actualidad serían como los subcontratistas. O sea, ellos prestaban servicios a un gran señor y finalmente, adivinen quién, están los siervos que básicamente eran campesinos. Que el equivalente al día de hoy serían los trabajadores. Ahora, comprendido más o menos cómo eran los estamentos de esta sociedad, ahora todo esto era una sociedad estamental, ¿qué quiere decir que sea estamental? Que las personas que nacen en esta parte no pueden ascender hacia arriba. Es una casta. Tú naces como un siervo y mueres como un siervo. No tiene nada que ver con tus méritos personales. Si naciste así, es tu derecho de nacimiento, sonaste. Bueno, ¿por qué existían este tipo de relaciones? En primer lugar, porque en el periodo de la Alta Edad Media la economía era de carácter agrario. ¿Qué quiere decir esto? Que no existía un gran desarrollo del comercio ni hablar de industrias todavía, sino que la economía agraria se basaba en sembrar, cultivar la tierra y cosechar. No se generaban muchos intercambios. Las personas subsistían a partir de lo que producían. Y a partir de textos como el que está en una de sus guías, se explica que el rendimiento y la tecnología que había en este periodo eran sumamente bajos, muy malos. Por ejemplo, se habla de que una persona en la Edad Media sembraba un grano de trigo y por cada grano de trigo que sembraba, con suerte cosechaba dos. O sea, la gente vivía para trabajar y apenas le alcanzaba para seguir viviendo para poder seguir trabajando. Por ese mismo motivo, para que se mantuviera esta economía agraria tenía que haber una gran masa de personas que mantuvieran a un pequeño grupo de nobles y personas privilegiadas. Pero, ¿cuál era la función de este grupo pequeño de nobles y privilegiados? Recordemos que, como había constantes invasiones y la gente estaba con miedo a que los mataran en cualquier momento, estos señores nobles utilizaban a toda esta gran masa de personas que les trabajaba a ellos para construir fortificaciones, para elaborar castillos, mantener tropas que pudieran proteger a todos los siervos que estaban bajo ellos. Entonces, esta relación piramidal que habíamos mostrado recién se basaba también en una reciprocidad. Así como los siervos, que funcionaban básicamente como esclavos de los que estaban más arriba, aportaban con su trabajo, trabajaban, construían, incluso se ofrecían para formar parte del ejército y pagaban impuestos por todo lo que utilizaban. A su vez, los señores que estaban arriba tenían la obligación de proteger a los siervos en caso de que existiera una invasión, un ataque de carácter militar. Así funcionaba a grandes rasgos el periodo feudal. Ahora, en su guía, en su texto número uno, van a encontrar información sobre el feudalismo en la página 111 y ejercicios a realizar desde la página 114 y 115. Vamos entonces a pasar del feudalismo característico de la Alta Edad Media. Ahora, al periodo que viene después, que es la Baja Edad Media. Ahora, a pesar de que forman parte de la misma edad, hay enormes diferencias entre este periodo, que es del siglo XV al XI, entre paréntesis, el 476, cuando cae Román, y este viene del siglo XI al siglo XV. Bueno, aquí teníamos el feudalismo, ¿no es cierto? La economía agraria. Por otro lado, en la Baja Edad Media, nos vamos a encontrar con que se están gestando varios cambios que van a darle fin a todo este periodo medieval. Voy a utilizar la Baja Edad Media. En primer lugar, tenemos que ya desaparecen los feudos y se afirman los reinos. o sea, ya deja de haber todo este pequeño señorío chiquitito y pasa a haber grandes reyes, grandes señores y va desapareciendo un poco estos vasallos, esta gente intermedia. O sea, ahora ya la figura del rey está mucho más fuerte, mucho más desarrollada. Otra característica principal es que en la Baja Edad Media la economía ya no es una economía agraria, sino que ahora es una economía que está basada en el capitalismo o en el comercio. El capitalismo comercial. ¿En qué consistía esto del capitalismo comercial? Que ahora se está empezando a producir ganancias monetarias a partir de comprar bienes en un lugar y venderlos en otro lugar a un mayor precio. Principalmente en la Edad Media se comerciaba con especias que como en esa época provenían de lugares como Indonesia, China, India. Eran lugares sumamente lejanos en ese periodo porque no existían los aviones ni los medios de transporte que tenemos hoy en día y llevar cosas desde tan lejos salían muy caros. Entonces eso significaba mucho estatus para los que los compraban. cosas tan normales como hoy en día como sería el clavo de olor en el periodo medieval valían su peso era mayor que el peso en oro. O sea, un kilo de clavo de olor era más valioso que un kilo de oro por ejemplo. Entonces así estas personas que se dedicaban al comercio iban generando enormes cantidades de ganancias. O sea, ni ahí con estar plantando un grano de trigo y cosechando dos. Eso ya se olvidaron de eso. Bueno, este mismo desarrollo del comercio permitió el desarrollo de ciudades. La población como se empieza a dedicar al comercio empiezan a desarrollarse estos negocios empieza a aproximarse y aglomerarse en las ciudades y las ciudades empiezan a defenderse solas. O sea, la gente abandona el campo que era característico de la alta edad media y empiezan a decir ya vamos a la ciudad y nos vamos a defender solos. O sea, se pasaban por alto a toda esta casta superior que existía antes. Y otra característica principal es que en la baja edad media se desarrollan las catedrales y el arte gótico. Bueno, esto es interesante porque tiene mucho que ver con el desarrollo de las ciudades. Mientras que en el periodo alto medieval la gente se concentraba en el campo y estaba muy preocupada de defenderse de construir castillos de guarecerse se recurría mucho a una forma de construcción que era el arte románico. El arte románico era se caracterizaba por tener edificios basados en la arquitectura romana por eso se llama románico no se habían logrado todavía muchos avances respecto a la antigüedad y era un arte muy propagandístico se preocupaban mucho de meterle el cristianismo a las personas en la cabeza entonces eran edificios que eran muy robustos muy toscos por las técnicas de construcción que habían en ese periodo porque además tenían que ser resistentes a todos los ataques y también tenían como formas muy no sé vistos desde arriba las catedrales en los planos eran como una cruz súper notorio que querían inculcar el cristianismo en las personas y vistos desde el lado la arquitectura románica eran como no sé cosas así oscuras con ventanitas chiquititas y ahí tenía como una cruz la iglesia vista desde adelante y todo con una piedra gigante para defenderse ahora en el arte gótico se da un cambio gigantesco y el arte gótico además es un reflejo de todas estas cosas que fueron sucediendo en la edad media que permitieron estos avances arquitectónicos el arte gótico se caracterizaba por evocar lidiandad o sea los edificios a pesar de estar construidos en piedra tenían muchas agujas y tenían mucha altitud para que cuando uno los viera desde abajo diera la impresión de que se estaban elevando hacia el cielo y tenían muchos vitrales que dejaban entrar la luz hacia el interior y todo pensado con muchas agujas y los techos altos y arcos muy altos y edificios así que se demoraban cientos de años en ser construidos como curiosidad en este periodo se construye en Alemania en la ciudad de Ulm no importa si se sabe o no el nombre una catedral que tenía más de 108 metros de altura eso era el edificio más alto del mundo hasta que se construyó la torre Eiffel y se construyó se comenzó a construir en la baja del medio entonces no hay que subestimar lo que se pudo lograr en este periodo bueno ahora como elemento principal de ambos periodos a considerar es que tanto en el periodo de la alta edad media como en el de la baja edad media un elemento en común fue la actitud del teocentrismo ¿qué es el teocentrismo? miren teocentrismo bueno teo significa en griego Dios y centrismo estar centrado en algo entonces la gente toda estaba muy centrada en Dios y a pesar de que esta actitud fue disminuyendo con el tiempo se mantuvo de manera general en ambos periodos ¿por qué hubo teocentrismo? en primer lugar porque cuando se perdió la unidad al inicio de la alta edad media todas las culturas que empezaron a desarrollarse en Europa buscaron un elemento en común y ese elemento en común que los mantenía unidos esa búsqueda de esa unidad perdida que existía con el imperio romano pero que se perdió después era el cristianismo ese era como su su punto de unidad y bueno también lo que se trataba de hacer era que este teocentrismo que buscaba restaurar esta unidad perdida y esta estabilidad perdida desde Roma era que el Papa como la Iglesia tenían una una como podría decirse ellos eran los que dirigían la totalidad de la de la de la edad media de las de los distintos reinos o sea se consideraba que el Papa era un líder mundial era una autoridad que era acatada por el mundo entero a pesar de que no era no tenía el título de las tierras pero si era como una persona que estaba por encima de cualquier otro entonces todas las decisiones todas las cosas que se hacían tenían que pasar por la autorización de la Iglesia por eso mismo el la edad media fue un periodo tan centrado en la religión sobre todo en el cristianismo y a eso también le tenemos que agregar el surgimiento del Islam porque alrededor del año 700 otra más de los grupos que invadieron Europa en este periodo que justificó todo este feudalismo que consistió en protegerse de las invasiones fue el Islam y el Islam lo que hizo fue expandirse desde Arabia conquistaron el norte de África y luego entraron en España llegaron hasta Francia invadieron entonces la población de Europa se sintió amenazada por una religión opuesta una religión enemiga y eso fortaleció aún más la unidad cultural de Europa en torno al cristianismo ahora ¿cómo fue acabándose todo esto del teocentrismo? bueno eso sucedió por un acontecimiento que se denomina la peste negra que llegó a Europa en el siglo 14 o sea entre el 1300 y el 1399 bueno esta peste negra llegó a Europa a bordo de barcos comerciales de ciudades de Italia o sea que es totalmente baja edad media eran barcos que se dedicaban al comercio que eran enviados por ciudades de Italia y estos barcos que se dedicaban al comercio traían ratones y esos ratones traían pulgas ahora ¿cuál era el problema? que en la edad media las personas eran tan fanáticas de la religión que cierto papa cierta autoridad religiosa dijo que los gatos eran satánicos entonces en Europa empezaron a prohibir los gatos por temas religiosos cuando llegan estos barcos llenos de ratones que tenían pulgas infestaron todo el continente europeo y como no había gatos hicieron lo que quisieron los ratones pero lo más terrible de todo es que estas pulgas tenían una enfermedad que se llamaba la peste bubónica peste bubónica la población empezó a contagiarse de esta enfermedad por la proliferación de ratas y las pulgas y básicamente lo que sucedió fue que murió un tercio de la población de Europa y dependiendo de los lugares murió el 50% de la población o sea si Europa tenía 100 millones de habitantes después de esta epidemia habían 50 millones de habitantes o sea fue desastroso para Europa murió muchísima muchísima cantidad de personas fue como la peor plaga que pudieron haber sufrido entonces bueno pasó esta plaga ningún problema pero que es lo que pasó con la religiosidad las personas dijeron bueno y si existe Dios por qué permite que pase esto además que en esa época la gente no tenía los medios tecnológicos de hoy en día para saber realmente cuáles eran las causas de la peste bubónica ellos pensaban que simplemente Dios estaba siendo malo porque los estaba castigando por haberse portado mal entonces desde que sucede esta gran epidemia la población de Europa empieza a alejarse un poco del cristianismo y empieza a valorar más la vida porque obvio después de haber visto morir tantas personas se empezó a tener como más ganas de aprovechar la vida de los que quedaron en pie entonces se termina con el teocentrismo y se avanza hacia el antropocentrismo ¿qué es el antropocentrismo? antro antropo es el hombre y centrismo es estar centrado en el hombre entonces se pasa de estar centrado en Dios a estar centrado en el ser humano bueno esto es por ahora después vamos a continuar con lo que viene después de la Edad Media que sería el renacimiento el humanismo y la reforma protestante a ver si tengo anotado aquí algo algún ejercicio más sería ya contextualización de la de la de los inicios de la Edad Media de la página ciento tres a la ciento cuatro contexto esto desde la página ciento ocho a la ciento diez alta edad media alta edad media desde la ciento catorce a la ciento quince hay ejercicios en torno al feudalismo y recuerden el feudalismo es básicamente como funciona una empresa hoy en día tenemos un dueño un gerente que sería equivalente a un rey vasallos nobles intermedios que son como los cascos blancos de cualquier negocio de hoy en día y finalmente los trabajadores que son como equivalentes a los siervos de ese periodo y bueno sobre el teocentrismo hay ejercicios para realizar en las páginas ciento diecinueve y ciento veinte bueno además de eso espero que hayan podido realizar la guía que les envié y aparte les voy a mandar preguntas que son sacadas de los ensayos que se han ido haciendo me consta de que hay preguntas de esos ensayos que se han venido repitiendo en las distintas pruebas que se han hecho en los distintos años entonces les va a servir de mucho porque son preguntas que probablemente se van a repetir en las pruebas que vayan a hacer ahora eso es muchas gracias por su atención y espero que les haya servido lo que les ha Ministrón que les ha servido a la creación de la creación y y a la creación y Gracias.